De rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De rogarle Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Para decirme Que ya no te quiero Yo sin ti me he vivido Se perdía en un aviso Y abro tu dinero Con loco y suelte Al estilo que yo me he vivido Al estilo cariño De los queridos mayasis Y aquel que viva Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle No sé de rogarle No podía En el último ritmo de un rollo Para una reina Y nos varía así Me cayó De mi mano sin fuerza Cayó mi poa Mi cariño de mi poa Ella quiso que lo haces Cuando me hable tristeza Pero yo, te lo sigo Yo quiero mi amor Yo quiero mi amor Yo quiero mi amor Yo quiero mi amor